Cuéntame, ¿por qué tocar este tema en la? Pues yo creo que son dos temas que, tanto la inmigración como la despoblación, que están muy a la orden del día, que lamentablemente están de actualidad. Es una película que escribí hace un tiempo y fíjate que sigue estando de actualidad. Parece que tenemos que seguir hablando de esto. Y la película en realidad habla del miedo tremendo que tenemos hacia el otro, hacia el diferente y la necesidad como sociedad que deberíamos tener de integrarnos y de unirnos y de pasar por arriba de esos miedos y ver a la persona y no ver los prejuicios ni lo que nos quieren hacer creer de los demás. Entonces habla un poco de esto, de integrarse o morir. Yo creo que como sociedad no nos queda otra que aceptar, aceptarnos y aceptar al otro. Entonces con la comedia pasa que uno también riéndose de uno se acepta. como es y acepta al otro inmediatamente, claro. ¿Cuándo lo has escrito y si se ha sentido identificado con esta historia en lo personal en algún momento de sus vidas? Yo personalmente yo soy inmigrante también, pero soy una inmigrante que no tiene nada que ver con los inmigrantes que retratamos en la película porque soy blanca y no tengo los problemas que tienen los negros cuando se quieren insertar en sociedades de blancos, que son muchos todavía. Entonces sí que a veces ser inmigrante y estar recién llegado siempre es un problema añadido y sí que seguramente muchas experiencias que yo tuve, sobre todo en los primeros años que llegué aquí, están un poco reflejadas, pero lo que más me importaba hablar es de esto, de los miedos. Y yo creo que miedo no he tenido, uno se desarraiga un poco, pero no he tenido miedo. Pero el miedo es, vamos, sobre todo es peligroso porque enseguida se convierte en odio. Entonces el miedo cuando se pasa ahí un poquito de la raya se convierte en odio y es súper peligroso. Entonces quería hablar de esto y hablar con humor y hablarlo, vamos, con naturalidad. Yo sí me siento identificado con la historia porque me parece que es una historia que es importante contar, la historia de este pueblo despoblado, donde no hay habitantes y donde además si no logramos tener los suficientes nos quitan el médico, nos quitan todo. Y parece que el que al principio nos genera ese miedo del que habla Marina, luego es el que nos complementa, el que nos ayuda. Yo creo que esta historia de integración habla más de lo que nos une como seres humanos, de lo que nos hace iguales y que lo que nos diferencia. Y sobre todo de cómo el diferente nos enriquece, como la mezcla de las culturas, la mezcla de los colores, lo que nos hace mejores personas. Cada uno a su manera sale de su armario, que es ese pueblo, ese pueblo chico, armario grande, como se dice en la película. Y yo creo que todos necesitamos de repente salir y ver la vida de otra manera. Y el punto de vista que nos da este grupo de africanos, que son tan distintos, pero que a la vez tenemos las mismas necesidades, yo creo que es una buena historia que contar. Y yo me identifico en ese sentido con la película y con la historia. Has dicho que llevas mucho tiempo trabajando en la cinta o en el guión. Cuéntame cuánto tiempo te ha llevado plantear esto desde la película. Pues las películas tardan mucho en hacerse, llevan un proceso muy largo. Yo la escribí hace cuatro años, pero bueno, las películas van creciendo también y van ganando en volumen con muchos pasos. Cuando llega la producción, cuando llega la localización, cuando llegan los actores, todo va enriqueciendo y se va modificando la película, porque si no sería absurdo. Uno tiene un guión, es verdad que hay que respetar el guión, pero sí que hay que, igual que en la película, hay que integrarlo todo y sumar. Yo creo que la entrada de los actores, por ejemplo, cuando llegan ya sabes qué actores tienes, la entrada al guión de esos actores tiene que sumar. Y en este caso suma muchísimo, porque tengo... Tengo no, porque no son míos, pero han trabajado unos actores... Sí, somos tuyos, somos tuyos. Bien, pero yo siempre digo esta cosa que dice, ¿tengo mis actores? Digo, bueno, mis actores, son de todos. He tenido la suerte de armar este grupo con este grupo de actores que le han sumado mucho al guión y han aportado mucha verdad, mucho humor, por supuesto, y yo creo que tienen todos los personajes una vulnerabilidad que está muy bien para contar esta historia de seres vulnerables y un poco asustados de todo. Entonces, bueno, el proceso ha sido largo, pero vamos, feliz de que ya lo vea el público, de ya soltarlo y que ahora ya sea de la gente. ¿Has tenido que modificar algo a la llegada de los actores, sacar algo del guión o poner algo diferente con motivo quizás de la actualidad o del cambio de las realidades? Mira, lamentablemente la realidad está acá, es peor. Entonces, nos da... yo esto lo escribí hace mucho, pareciera que el tema de la inmigración o de la despoblación tendría que haber avanzado o está en un estado mejor y no lo está. O sea que la realidad nos sigue, lamentablemente, dando la razón. Si hemos modificado, bueno, hemos modificado porque trabajamos... Bueno, el guión está igual, pero nosotros trabajamos muy desde la... Siempre surgen cosas en los ensayos, en las lecturas de los personajes, de lo que cada actor propone, de lo que aporta, de lo que entiende en el texto y a lo mejor Marina no lo había visto así y nosotros mismos nos sorprendemos encontrando cosas y eso al final, bueno, siempre ella tiene que ir haciendo una criba porque si no nos volveríamos locos. Claro, porque eran muchos, eran muchos. Pero siempre hay cosas que terminan enriqueciendo el guión. Sí, además, yo creo que dirigir es un poco elegir, no puedes dirigir mal, pero si eliges bien y tienes el 90% y yo creo que aquí, no sé si he dirigido bien, pero he elegido muy bien. He elegido unos actores maravillosos que, cómo no aprovecharme de ellos y de todo lo que me ofrecían. Entonces, yo creo que hubiera sido tonta si no me aprovecho de lo que me da Pepón, de lo que me da Carmen, de lo que me da John, Paco Tous, para eso están. Para hacer crecer y para que crezcamos juntos y para divertirnos un poco y dar en el clavo con lo que queremos contar. Pepón, en tu caso, que además es un personaje que tiene otra realidad en lo personal, que habla del tema de la homosexualidad, ¿cómo lo trabajas dentro de esta red de conflictos que se ven en la película? Bueno, a mí no me parece un conflicto mayor dentro de la película. Yo creo que habla de que cada uno de los habitantes del pueblo tiene un armario, tiene un sitio donde salir, tiene unas ambiciones, tiene unos anhelos y a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de que eso realmente es lo que quieren. Mi personaje se pasa toda la película sin darse cuenta, sin aceptarlo, sin verlo, sin quererlo ver y al final termina rompiendo las barreras. Creo que es un tema que no es el importante de la película, pero que lo enriquece y hace que el personaje cobre otra dimensión, que me parece muy interesante. Has dicho que durante la película obviamente surgen cosas que te sorprenden, que te modifican, que durante los ensayos hay algo especialmente que en el momento de leerlo o en el trabajo de la película te haya sorprendido algo con lo que te hayas identificado o algo particularmente especial. ¿Yo con mi personaje? Bueno, no sé, cosas que surgen, no sé. Me acuerdo que estábamos un día rodando una cosa de un bailecito y de pronto yo me puse en acción y la había ensayado, ni se lo había dicho a Marina y me puse como a llorar, así como a gritar que me salió solo y todos se partieron el culo de risa y lo terminó montando. Y decía, bueno, esto no lo va a montar. Pues no, pues al final lo ha montado. Y eso es porque estás ahí suelto, te estás divirtiendo con el trabajo y surgen cosas que ni siquiera te esperas que vas a hacer cuando estás yendo al set a rodar. Te surgen y ya está. Sí, en la película hay muchas cosas que se van cambiando. No sé, recuerdo, yo había puesto que en un momento Pepón sale corriendo y se cae como en un charco de nieve porque la película sucede en invierno, en la nieve y se cae en un charco de nieve, pero nosotros rodamos en verano. Entonces charco de nieve, no había, había nieve, pero no hacía charco. Entonces le dije a Pepón, te vas a tener que tirar en una pileta. Y te creas que dudó, o sea, yo creo que lo hemos grabado a una toma y se tiró a una pileta, que por favor tenés que ver esa secuencia, porque para mí habla de la entrega de Pepón, de lo que le digo, ¿te tiras a la pileta? Venga, va. Yo creo que todos. Pero bueno, estas cosas que van cambiando, pero a veces los cambios o las dificultades sacan cosas mejores. Finalmente creen que esto podría ser una realidad, esto de poblar, para no ser los pueblos españoles, con estas personas que están buscando un hogar. Bueno, lo que dice Marina, ya le surge esta historia a partir de un estudio donde decía que los pueblos, los inmigrantes, los refugiados que venían a España, se podían ubicar en estos pueblos vacíos que se estaban quedando deshabitados y ni los habitantes de los pueblos querían que viniera gente nueva, gente distinta, ni los refugiados querían ir a esos pueblos, porque eran gente muy preparada, que tenían trabajo de formación importante en ciudades y querían seguir viviendo en ciudades donde desarrollar el mismo trabajo que estaban haciendo en sus países de origen. Y de ahí surge la historia. Y lo que pasa es que es difícil, es difícil que alguien quiera volver al campo, volver a repoblar esos pueblos y que de repente la poca gente que hay de los pueblos los acepte. Yo creo que esta película habla de la posibilidad de esa integración, de por qué no, por qué no y por qué no nos enriquecemos. Siempre hay algo, siempre es más lo que nos dan que lo que nosotros ofrecemos, siempre. Yo creo que hay que seguir buscando soluciones, hay que buscarlas, hay que encontrarlas, no nos queda otra. Es verdad que las instituciones tienen que ayudar, que no puede ser una cosa sola la voluntad personal, pero yo creo que la voluntad personal, como pasa en este pueblo, ayuda mucho. Si empezamos a abrirnos un poco la cabeza, a salir del armario de muchas maneras, va a ser una ayuda y luego, bueno, ya los gobiernos tendrán que intervenir. Harán algo porque este mensaje llega, por ejemplo, a esos pueblos donde quizás no hay cine ni siquiera, van a proyectar la película en un espacio donde quizás hace falta escuchar esto. Bueno, afortunadamente ahora con el tema de las plataformas, el cine se puede ver en la pantalla un móvil, en cualquier sitio y hay muchos pueblos que tienen muy poca gente, pero les llega el wifi. Sí, mira, si fuera un pueblo como el Fuentejuela de Arriba, que no tiene ni médicos, no tiene cine. Imagínate, el cine es un lujo, pero es verdad que yo creo que la película va a llegar de otras maneras, ojalá que lleguen, que se sientan identificados y con ganas de salir del armario también.